Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Tras confirmar su rompimiento con la cantante Belinda, Christian Nodal da sus primeras declaraciones. Fue la noche del 24 de febrero cuando Christian Nodal se presentó con gran éxito en el escenario de Premios Lo Nuestro 2022 desde su polémica ruptura con Belinda. El cantante no se había presentado ante los medios de comunicación, por lo que sus primeras palabras ya comenzaron a retumbar en sus seguidores. Previo a su presentación en el evento, el cantante aceptó ser entrevistado por el programa Despierta América, ante el cual habló sobre el homenaje a Vicente Fernández, en el que participó junto a Grupo Firme, Ángela Aguilar, Camilo y David Bisbal. Sin embargo, las palabras que más llamaron la atención fueron las que dio a conocer sobre el momento que está pasando. Y es que el intérprete, de botella tras botella, afirmó estar agradecido por todo lo que vive y sobre su pasado comentó, Yo vivo el momento, sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco. Simplemente disfruto todas las bendiciones que Dios pone en el camino, en el momento, y agradecido por todo lo que está pasando en estos momentos. Comentario que algunos de sus seguidores tomaron como indirecta hacia la relación que acaba de terminar. Más adelante, durante la entrevista, el intérprete agregó, Se va a sentir todo nuestro orgullo, nuestra cultura mexicana, hicimos un homenaje a don Vicente y estoy muy emocionado, muy contento por los resultados, comentó el famoso sobre su participación. Cabe recordar que durante la gala, el intérprete recibió dos premios, el de Artista del Año y el de Colaboración del Año. Debido a los tiempos del programa, únicamente uno habría sido televisado y el otro tras bambalinas. Por otra parte, y luego de dicha premiación, Cristina Odal, madre del cantante, no dudó en manifestar su emoción ante los logros de su hijo, y a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, escribió, Felicidades hijo, que orgullo, después de dos años de luchar, para que no apagarán tu voz y tu talento, aquí sigues en el ruedo. Expresó la madre del intérprete, recordando el problema con Universal Music. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Chau. Chau.